Giovanni Beltrán, numeral a Hugo Espina, le digo, lo que más me parece gracioso de Hugo Espina, no, es que confió en Duque, dice. Sí, es verdad. No, no, pero dígalo. ¿Qué? Es verdad, yo me siento traicionado por el presidente Duque. ¿Por qué? Nosotros le regalamos un taxi. ¿A quién? A Duque, pero un taxi... Ah, de juguetes. De mentiras, de juguetes. Y el presidente, aquí lo tengo, si quieres se lo pongo ahorita, y cogió el carro y dijo, vamos a proteger la industria del taxi. Vicky, después de un sacrificio de cinco años con mi familia, por mi taxi me dieron 50 mil pesos. ¿Cuánto perdí? 42 millones por año. ¿Usted está dispuesta a perder anualmente 42 millones de pesos por prestar un servicio público hiperregulado? Decir que se siente traicionado por el presidente no es como tomarla personal, o en realidad el gremio se siente así. No, no, no. Cuando Hugo Espina habla, no habla en primera persona. Le hablo a nivel gremial, porque yo aquí estoy representando un gremio. ¿Y cuáles fueron los compromisos? ¿Acaso él se comprometió con ustedes a que Uber no iba a entrar más? Mire, Vicky. Cuéntenos la verdad de eso, porque usted recuerde que en otra entrevista usted nos contó que se había reunido el gremio con el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Eso generó mucha polémica y demás. Cuéntenos cuáles fueron realmente... Desnudémonos acá. Cuidado. ¿Cuáles fueron los compromisos del gobierno con usted o con los taxistas, pues, amarillos? Nosotros siempre... La verdad. La verdad, Vicky. Lo único que nosotros siempre le hemos pedido, tanto a los gobiernos nacionales como a todas las autoridades locales, es que se cumpla la Constitución y la ley. Nosotros no queremos compromisos. Mire, Vicky, aquí al SITP le dan plata, a Transmilenio le inyectan plata, a los floricultores cuando se quiebran le inyectan plata, a nosotros los transportadores que estamos hoy asumiendo el transporte público que debe prestar el Estado, porque es el Estado el que tiene que prestar el servicio público. Y el Estado tiene que garantizarle, cuando él otorga una licencia a un privado para prestar servicio público de pasajeros en Colombia, él debe garantizarle a esa persona que le dio la concesión a hacerle respetar el ordenamiento legal y jurídico. Cuando él entrega una licencia a los señores de la minería legal, él tiene que amparar al minero legal. Y eso es lo que le estamos diciendo al presidente. Presidente, si le falta personal militar en este país y policía, yo estoy dispuesto a volver a tomar las armas del Estado para defender la Constitución y la ley. Es que aquí nadie puede burlarse de la ley, Vicky. Pero, por ejemplo, hubo en campaña... Pero él no me contestó la pregunta. ¿Cuáles fueron los compromisos? Ya te dije que cumpliera la Constitución y la ley. En Colombia está prohibido, Vicky. El presidente Iván Duque se comprometió con los taxistas o el gobierno, pues, sus delegados... ¿A combatir la ilegalidad? Sí, pero ¿se comprometió a que Uber no volvía? No, 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 Vicky. Por lo menos actuar de la forma como estaba... No, tampoco, no, Vicky. Es muy importante dejarlo claro. Le repito y le aclaro. El único compromiso con todas las autoridades, Vicky, es que se cumpla la Constitución y la ley. Si usted coge el artículo 29... Perdón, el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito, dice que si un vehículo particular es sorprendido prestando servicio público remunerado de transporte, el vehículo será inmovilizado. Y el artículo 49 de la ley 336, que está vigente, dice que si es sorprendido sin homologación de la licencia del Ministerio de Transportes, el vehículo se le debe cancelar la matrícula. Eso es lo que nosotros estamos esperando. O que nos diga el Estado qué quiere.